¡Hey! ¿Qué tal? Te saluda DanteGraficoWebs.com y bueno desde la mitad del mundo para el mundo. En día de hoy te cuento que bueno entre estas y otras que youtube premium se me cruzaba por algunos vídeos de youtube y yo dije bueno ya mucha cosa vamos viendo a ver qué mismo si sí o no. Entonces viendo a su página veía estas ventajas y por ejemplo tenemos este que es vídeo sin interrupciones y esto para mí es genial. Haz cuenta que a lo mejor no, tú haces una fiesta y como entonces ahora hacemos todo en digital tú puedes poner tu música favorita o un mix favorito y de pronto a lo mejor en plena fiesta o estás ahí sirviéndote algo y de pronto pasa en la publicidad y tú corre a ir a cortar el anuncio porque no quieres que se vea eso. Entonces eso de por sí ya es una gran ventaja. Pero ahora ponle otro caso, se me ocurre algo que a mí me ha pasado personalmente digamos, yo digo listo, escojo aquí mi vídeo, le subo el volumen y ya pongo ahí como digamos mi lista de reproducción y bueno me doy un baño, estoy ahí bañándome y todo eso y de pronto ¡pac! sale la publicidad de algo que tú no te lo esperabas yo dije bueno, no hay problema, ya se ha de acortar, no porque es algo corto. Resulta que duraba 30, 40 minutos, una publicidad o una duraba 15 y luego continuaba otra. Entonces era un desastre y no podía salir porque tú sales con las manos mojadas entonces. Pero bueno, si te pasas esos casos y no te gustaría volver a vivir eso, entonces puedes pasarte a esta parte de lo que sería vídeos sin interrupciones. Ahora, ya viste las ventajas que puede ofrecer solamente con esto de sin interrupciones a nivel de los vídeos que tú pongas o veas o a veces que te toque soportar. Los anuncios se van a empezar a mostrar en 5, 4, 3 si tú empiezas a contar. Entonces esas cosas pasan. Ahora, algo que sí voy a extrañar ¿por qué es que antes yo lo seguía teniendo? Es que me gustaba mucho ver, o sea, haz cuenta que tú también recibes inspiración al menos si tú lo ves con ojos de creador, a nivel de estrategia y todo eso. Entonces yo veía que algunos anuncios eran muy buenos hay otros que realmente decían, no, eso está fatal. Veía cosas buenas a seguir, otras cosas no. Y entonces yo recibía ese feedback y me permitía también, digamos, tener nuevas inspiraciones, nuevas guías para ver cómo lo hacen, cómo lo enfocan, cómo lo redirigen. Entonces esa parte, muy buena. Ahora, al momento que ya le pongo este YouTube Premium me pierdo de todo eso, pero yo en cualquier momento puedo recurrir para verlo, aunque sea en otro modo, por ejemplo, a nivel incógnito, ¿no? Entonces no tengo ningún problema en ese sentido. Ahora, vamos con la otra ventaja. Descargas. Bueno, esto es para mí también algo genial que yo cuando ya lo probé, ahora te cuento que voy en mi cuarto día, creo, o el quinto día que lo estoy probándole. Y esto para mí es genial, porque suponte que a lo mejor tú te vas de viaje o vas a un lugar donde tú sabes que la señal no es buena o que no hay Wi-Fi. Entonces, si es que tú quisieras ver ahí, no podrías por ese motivo que te acabo de contarlo. Pero qué tal que, si tú ya sabes, puedes escoger algún video, lo que tú quieras, y te lo descargas para que tú lo puedas verlo en esos momentos que a lo mejor no podías. Entonces, haz cuenta que tú te lo descargas. Eso es en minutos, es rápido. Un minuto, dos minutos, ya está descargado. Y cuando tú lo quieras ver, simplemente das clic y lo ves. Y sin necesidad de que estés consumiendo, en este caso, internet o Wi-Fi o datos, ¿no? Entonces, haz cuenta que eso es genial. Entonces, yo, por ejemplo, veía un video de 7 horas y decía, wow, lo descargaba. En dos minutos creo que ya estaba descargado. Y yo digo, vamos viendo si es cierto. Y entonces accedí luego sin internet, sin Wi-Fi, y podía verlo tranquilamente, ¿no? Entonces tú puedes descargarte los videos que tú quieres y los puedes ver en cualquier momento que tú lo creas necesario. Ahora, si con eso a ti no te convence y aún puedes ver que aquí tenemos lo que es YouTube Music Premium, si a ti te gusta la música, quieres, en este caso, conocer un amplio stock que tiene, en este caso, YouTube, ellos también cuentan lo que es YouTube Music Premium, en el cual vas a disfrutar de igual manera de música sin interrupciones. También tiene... hay ciertas canciones que vienen con su respectivo video. Tú puedes acceder a música o a video. A veces también te sale la letra también en ciertas canciones, porque, como digo, no es en todas, pero para mí también es genial, ¿no? Y de esta forma aquí tienes estas tres características básicas que le brindan ese plus a lo que es YouTube Premium. Entonces, das cuenta, sin anuncios. Lo descargas y lo puedes ver en cualquier momento sin conexión, ¿ya? Y ahora, esta es otra función genial, reproducir el segundo plano. A lo mejor, tú estás con el WhatsApp, necesitas escribir un mensaje y qué tal si tú estabas antes viendo un video en YouTube o escuchando una música, ¿qué es lo que pasaba? Te tocaba cerrar, en este caso, YouTube, irte al WhatsApp y ahí hacernos, ¿no? Esto en segundo plano es que tú puedes hacer cualquier otra acción, puede ser en Messenger, en WhatsApp, escribiendo un correo, mientras puedes tener ahí la pequeña captura, en este caso del video y seguir viéndolo o escuchándolo. O incluso cuando se apagara la pantalla de tu celular, ¿no? Entonces, suponiendo que se queda así en negro, entonces, de igual manera, tú vas a seguir escuchando ese audio o ese video. Entonces, de eso, genial, ¿ya? Entonces, mira, estas son las ventajas que te ofrece en este caso YouTube. Y lo mejor de todo es que tú tienes para probar un mes de prueba. Entonces, haz cuenta. Si todo lo que yo te acabo de contar no te convence del todo mismo, anda, ve y pruébalo por un mes y ahí tú mismo saca tus propias conclusiones. Y aparte de eso, YouTube te manda una notificación, un recordatorio, siete días antes de que termine la prueba para avisarte que se te va a hacer el cobro, en este caso, de $7.19 por mes, ¿no? Entonces, si tú decides empezar, simplemente si tú le das clic aquí, ya en este caso tú vas a empezar a registrar tu cuenta. Y quiero que consideres que tienes, digamos, como tres planes, ¿no? Este sería el plan personal, el otro el plan familiar y el otro el estudiante. Bueno, en el plan familiar nosotros podemos ahí agregar hasta cinco miembros más por el valor de $11. Y yo le veo regalado. Y si tú eres estudiante, también puedes acceder a un valor reducido, pero siempre y cuando muestres tus credenciales, porque les van a verificar que en este caso tú seas un estudiante, ¿verdad? Y eso incluso lo verifican anualmente, ¿no? Entonces, como ves, tienes estas dos opciones. Ahora, tú tranquilamente puedes probar, en este caso, lo que sería el plan personal y luego, si gustas, puedes cambiarte al plan familiar, ¿sí? Entonces, con esto, ahí, una vez te registras, te va a pedir, en este caso, lo que sería el dato de tu tarjeta. Que haz cuenta, no te van a cobrar en ese momento, pero es para que quede registrado y luego te lo cobran de luego de 30 días, ¿no? Si es que no quisieras que te lo cobraran, simplemente lo cancelas en cualquier momento. Es así como funciona. Entonces, una vez que tú ya te registras, vas a ver que, por ejemplo, aquí dice YouTube y cuando tú ya tienes el plan, cambia automáticamente YouTube Premium y desde aquí tú ya puedes administrar para que desde aquí tú puedas ver tu plan, en el caso que quieras, en este caso, actualizarte para el plan de familia, añadir cuentas y una vez que tú ya lo contratas de forma inmediata, tú ya recibes los beneficios, tú puedes ver cualquier, digamos, video y vas a ver que ya no te sale publicidad alguna, ¿sí? Ahora tú dirás, pero, porque esto es algo que yo he visto, ¿no? Hay personas que dicen, pero ¿sabes qué? A mí me gustaría ayudar a ese canal o a ese creador. Entonces, si yo contrato a YouTube Premium, siento como que no estoy colaborándole o ayudándole. No te preocupes porque, de igual manera, así tú contrates un plan de YouTube Premium y tú ves algún canal específico, de igual manera también estás colaborándole porque dentro de la analítica, en este caso del creador del canal, ahí también le sale el reporte de los ingresos, que es de YouTube normal y la otra de YouTube Premium, ¿sí? Entonces, no te preocupes en ese sentido. Ahora, ¿yo me preocuparía tal vez como creador de contenido? No, ¿sí? Porque la gran mayoría de parte de creadores lo reciben sus ingresos de parte de YouTube. En este caso sería la versión free, ¿sí? Y muy, pero muy reducido, súper reducido, es en este caso de YouTube Premium. Entonces, no tendría ningún sentido, ¿sí? Así que, claro, y de igual manera, si es que tú solamente dependieras de YouTube, eso sería un grave problema. Pero, como ves aquí, yo me pongo en el sentido tanto del espectador, el visitante, como la persona del creador. Y entonces, para mí, esto yo le veo genial. Y lo voy a seguir probando de largo. Más claro, ya me quedo con esto. Y también recuerda que en cualquier momento tú puedes cancelar el plan, puedes probarlo y tú mismo saques tus propias conclusiones para que veas si va contigo, ¿sí? Así que es lo que te quería contar sobre en este caso de YouTube Premium para que lo puedas probar, lo puedas experimentar si te gusta. Y si no, pues, quédate con el YouTube de toda la vida porque siempre va a haber personas que van a decir no, ¿para qué voy a comprar YouTube Premium si YouTube es gratis y todo eso? Bueno, es normal. Cada persona es libre de elegir. Así que vele tú qué es lo que tú eliges. Y bueno, eso nomás quería comentarte. Házmelo saber en los comentarios qué te pareció este video, si te gusta así como revisión, comentario, lo que sea. Y sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos. Bye, bye.